Vale chavales que tal como estáis Estamos aquí en un nuevo video Más para el canal y bueno Como bien estáis viendo Bien estáis comentando El chaval es el guiri que está En nuestro equipo El sep.ds Nos ha comentado que estamos Jugando contra 3 diamantes Vale Un platino 1 y un platino 3 Y dice Nice matchmaking La verdad que es una locura Bueno ya sabéis como está hecho el R6 A día de hoy Aunque estemos en una Norbank Yo no juego igualadas Para la gente que se lo pregunte de más Yo no juego igualadas Pero simplemente para que veáis Como está el tema de los rangos Y como digo esto lo más seguro Es que sea una squad Los del otro equipo Sea una premade Donde también jueguen en igualadas También te digo porque un diamante Puede jugar con un platino 3 100% Y bueno pues aprovechen Lo que es el buen Bueno el buen busteo El buen carrollito ahí Ahora hablando de este tema Simplemente no iba a hablaros de este tema Uy Iba a hablaros de que mañana me iba a pelar No tengo más pelo hermano Te lo juro Y me he puesto hasta gorra y todo Porque tengo más pelo Pero bueno Lo que iba comentando Hablando ya en este caso Del tema de los rangos y demás No sé si os acordáis Pero bueno hace un tiempo Ubisoft fuso el tema de la diferencia de rangos Que no podía jugar una persona de un rango A otra persona de un rango inferior o superior Ya sea Bueno Ese balance que había ahí de por medio Ese Por así decirlo Ese elo Esa cantidad de elo Eran mil puntos de elo ¿No? Literalmente Que Son muchos puntos Son muchísimos puntos Son mil puntos de Bueno de elo Por así decirlo Literalmente que puede jugar Yo que sé Un diamante Pues con un platino o tres Como bien estáis viendo De todas formas Pondré Los perfiles En pantalla Estarán saliendo Estarán saliendo en pantalla Los perfiles No sé Si son diamantes Esta gente No los he buscado Pero bueno Cuando acabe de Por así decirlo De buscar De De jugar la partida Y demás Cuando esté evitando Lo pondré ¿No? Y es que sí Parece ser de que son Tren diamantes Un platino uno Y un platino tres Ese platino tres Para nada Que literalmente Pues bueno Está ahí como Pues yo que sé ¿Sabes? De decoración De decoración Está ese platino tres Ahí tú Lama Vete la Vale Pues vamos Para arriba Uf Pues está decente ¿No? Vale Pues nos vamos Para arriba Toma ese c4 Bueno Pues yo creo Que esto va a ser Un 4-0 Aparte La primera partida Del día O la segunda Perdón Y yo creo Que esto Va a ser Un 4-0 Y para el carlet Yo creo ¿No? Aunque bueno Donde Donde le podemos Hacer frente Por así decirlo Es en defensa Un poco Pero vamos No creo Igualmente ¿Sabes? No creo Igualmente Va a estar Complicado Aunque eso sí No van a jugar Traejar Van a jugar Agresivos A ver si me pusea No me van a pusear En serio No hay que recuperar El Sedax Solo queda Un atacante vivo Lo tengo Aguantando Sí Estaba claro Que uno me iba A jugar Agresivo Estaba claro Que uno me iba A jugar Agresivo A ver La única manera De poder ganar Esto ¿Vale? Si esta gente Es buena De verdad Es metiéndole Una ronda en ataque Y en defensa Jugarle lo más Traejar posible Va a estar muy complicado Pero bueno Hablando del tema De los rancos Y demás Muchos de vosotros Ya que estáis Vamos a hablar De este tema Muchos de vosotros Me preguntáis El por qué No juego rancos Por qué tal Y es simplemente Por cómo está el juego A día a día Con el tema Del matchmaking Y por el tema De los puntos Y demás De hecho Creo que Esta operación Es donde más Se está notando El tema Del mmr El tema De los puntos De hilo Y por así decirlo Que hay más gente Que está Abusando De eso De esos mil puntos De mmr Que pueden Utilizarse ¿No? Esos mil puntos De mr Que hay diferencia Entre un rango Y otro Y es que Literalmente Que bueno Muchos de vosotros Os habrá pasado ¿No? Que habréis visto Pues un platino Uno jugando Con No sé No sé Ahora mismo Pero diciendo Hablando Hablando Sin calcular Nada Un platino Uno Podría jugar Con un Oro Tres Oro Tres Yo creo que si Un oro Tres Un oro Dos Así que Imaginaos ¿No? Incluso Incluso Plata Me atrevería A decir No lo sé Realmente Pero como digo Son mil puntos De mmr Que literalmente Son muchísimos puntos Y sinceramente Yo siempre Les he dicho Si quieren Que no hayan Busteo Si quieren Que no hayan Tal Literalmente Que Gente de un rango Pueda jugar Con esa gente De ese rango Es decir Platinos Con platinos Platas Con platas Oros Con oros Diamantes Con diamantes Y champion Con champion Así como lo pondría Ahora me diré mucho O sea Es que en champion No buscaría partida Entonces Porque en champion Hay un Creo que era Un 0,3% De gente Que tiene ese rango Tal No sé qué ¿Qué crees Que te diga Bro Si quieres evitar eso Busca alguna solución Porque realmente Poniendo puntos de diferencia Y encima Poniendo mil puntos de mmr De diferencia Yo creo que Evitar No vas a evitar mucho Ya os digo Pero bueno Dejadme en los comentarios Que pensáis y demás Pero vamos Eso es lo que yo pienso Y yo que sé Yo que sé Pero vamos Esto es un ranking Realmente Y tiene Y están en todo su derecho En hacerlo ¿Vale? Porque esto es una partida No clasificatoria Una partida donde se puede hacer Pero sí que es cierto Que bueno Muchos de vosotros Me habéis dicho Y demás Pues que os pasan Este tipo de cosas Así que hay que Que os diga Luego me preguntáis El por qué no juego El ranked Por esto Aparte Porque el tema De las ranked Me la puto sudan Quiero decir Me parece a día de hoy Lo más absurdo posible ¿Vale? Que literalmente Te encuentras Lo más Trajardeo posible Que hay en este mundo ¿Vale? Imagínate que ya Están empezando Hasta los platas Y oros A trajardear Como enfermos Pues imaginaos En un largo Pues eso Un platino 3 Un platino 2 Un platino 1 Incluso diamante Lo que puede llegar A trajardear Una persona ¿No? Pero es que Aparte El trajardeo De la gente Que es super cerda Además Yo es que literalmente Yo soy creador De contenido De Rainbow Six Y sinceramente No voy a grabar Vídeos Estando en Platino 1 En platino 2 O en diamante Que no te digo Que pueda llegar A ese rango Que ahora mismo Ni de coña Ya te lo diría yo Pero ¿Sabes a lo que me Quiero referir? ¿No? Costaría muchísimo Más sacar Esa partida Yo subo más De 3 vídeos diarios Hay veces que subo 4 vídeos diarios Y literalmente Que Casi imposible Bro ¿Por qué? Porque hay trajardeo Trajardeo Extremo Y yo sinceramente No juego A este juego Ni para competir Ni para tomármelo En serio Simplemente Lo juego Por diversión Para Yo que sé Divertirme un poco Jugar con los colegas De Tranquis Y estar de puta madre De chill ¿Sabes? Haciendo mis vídeos Y ya está Y sin que nadie moleste Tío Por así decirlo ¿Sabes? Y sin más Bro Vale Se complicó No Estaba a la derecha De la taquilla Bro No lo he visto Tío Fuck Pero bueno Lo bueno Es que lo más seguro Es que le metamos Una ronda Sobre todo en defensa Porque Bueno Bueno Es lo que os digo Van a jugar muy agresivos ¿Vale? Van a jugar muy agresivos Y Y bueno De hecho Mira Vamos a buscarlo Quiero Quiero buscarlo Al pavo O es que tiene Nombre de Bueno Vamos a buscar al puce Este A ver Que rango es el puce A ver Voy a ponerme la cámara completa Para que no veáis el juego Pues parado Por así decirlo Un poco Voy a Héroes stop Héroes stop Ahora Ahora os enseño la pantalla ¿Vale? ¿Cómo ir a puce Con dos Pu Pu A ver Con minúscula Las dos zetas Creo que eran Con mayúscula A ver Vamos a ver si Efectivamente Aquí lo podemos ver Pasamos a gameplays Y ponemos Escritorio Aquí estaría Eso es Fijaos Un platino 1 Jugando Cuatro mil puntos de MMR En América Cuatro mil Ciento noventa y cinco Bueno Igual Mira Tiene prácticamente El mismo rango Tanto en Asia What the fuck Tanto en Asia Euro Este pavo juega mucho A lo que es el juego Ah bueno si es verdad Claro Tienen el mismo Eso es cierto Eso es cierto Es que Lo cambiaron la última vez Claro Lo cambiaron la última vez Que ahora si por ejemplo Eres diamante en América En Latinoamérica Eres diamante en Europa ¿Sabes? Entonces tienes el mismo rango Para los Bueno para todos Por así decirlo Para todos los servidores ¿No? Pero bueno Como iba diciendo Realmente Yo creo que En esta season Es donde más se está anotando Fíjate lo Lo comenté En su día Cuando se anunció Y cuando lo cambiaron Y tal Que tengas el mismo rango Para todas tus Tus sectos Para todas Tus servidores Por así decirlo Para todos los servidores Que tus juegues Tengas el mismo rango Tengas el mismo rango Que en Europa Por ejemplo Eso me mola mucho Tío Porque por ejemplo Narco y demás Que es de Latinoamérica Que es de NA Por ejemplo Hay platino 1 Diamante en NA Entonces claro En Europa Era un ranked ¿Sabes? Entonces pues imaginaos Tienes que jugar Más barrias Sin más Cuando sacaron Lo del tema De que tienes el mismo rango En todos los servers En todos los servidores En... Ya no Ya no tienes que jugar Ya simplemente Pues tienes el mismo rango Que has tenido siempre listo ¿No? Esto es una cosa Que me gusta Fíjate Eso es una cosa Que me gusta Pero bueno Es lo que hay tío Yo es lo que te digo Yo no pienso jugar Ranked hasta que Literalmente Vea tío Que la gente no Yo que sé tío No son tan Putos cerdos Y tan putos Treyhard ¿Sabes lo que te quiero decir? No me apetece bro No me apetece ¿Sabes? No me apetece bro Ha abierto la mira de atrás ¿No? Al pavo Se ha caído este Se ha caído este A ver si me piquea No me vas a jugar agresivo Amigo No me apetece No me apetece No me apetece No me apetece A la siguiente A la siguiente Si que me la cuelas Vale Vamos a dranear Vale Ha reforzado esto Tenemos a uno en escalera ¿Puede ser? Eso es Está tocado Voy a aguantarle Me va a piquear No creo en verdad No creo en verdad Estás de muerto Buah No le pego a esa No Me ha puseado bro Tengo el sonido bajo ¿No? No lo he escuchado Tío Fuck No lo he escuchado Que me puseaba El pavo No sé bro Fuck Van a jugar muy agresivos Van a jugar muy agresivo Porque esto es una pachanga Pero así decirlo Es lo típico El típico partida de fútbol En los típicos pueblos ¿Sabes? Que no te ha puesto A paz Pues así ¿Sabes? Pero bueno Lo que te iba diciendo Tío Que yo soy un creador De contenido Que yo simplemente Juego este juego Para pasármelo De puta madre Para enseñar Un par de cosas Para enseñarle Para enseñar Sobre todo A gente que acaba De empezar a jugar O que tiene un poco Que experiencia en el juego Yo no estoy aquí Para enseñarle A un pavo Que tenga más de mil horas En el juego ¿Sabes? Un pavo que tenga Más de mil horas En el juego Ya tiene pelos en los huevos Y sabe jugar ya Al juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a un pavo Que ya hay cinco horas Jugando Pues sí que necesita Yo que sé Algunos consejos O cualquier cosa ¿Sabes? Es que la gente No diferencia Bro La gente no diferencia ¿Sabes? Y yo este juego No me lo tomo en serio Tío Me lo tomo Para enseñar A la gente Para divertirme Y yo que sé Es un juego Que me encanta Bro Es un juego Que me encanta Pero lo juego De otra manera Que lo juega Mucha gente ¿Sabes? Que yo entiendo Que haya gente así Porque este juego Realmente Es 70% competitivo Es 70% competitivo ¿Sabes? Hay poca gente Entre comillas Por así decirlo Que Que se toma Ese juego Pues a risa ¿Sabes? Pero yo que sé Bro Yo que sé Tío Yo no estoy aquí Ni mucho menos Ni para competir Ni para Nada del otro mundo ¿Sabes? Yo estoy aquí Para pasármelo de puta madre Hacer mis vídeos Y ya está ¿Sabes? Es lo que dije Hace unos días Tío Si no me queréis ver Por el contenido que hago Por como lo hago O por como lo expreso O juego No me veas Tío No me veas No es obligatorio ¿Sabes? Pero bueno Que hay gente que no Yo sé La cantidad de gente que A ver Son gente que no tiene neuronas Y que no Son chavales de mi edad Que se aburren mucho Y lo dicen ¿Sabes? Una persona normal No te va a soltar Bueno Hay gente que también Gente que también Pero yo que sé Bro No sé ¿Sabes? La gente no diferencia Entre una persona Que crea contenido De una manera distinta Y otra persona Que se dedica Profesionalmente A jugar a ese juego O que El contenido que crea Por así decirlo Es más competitivo O sea Es más serio ¿Sabes? El mío no Tío Y el mío es más de coña Más Para enseñar a la gente Más para Yo que sé ¿Sabes? No Por estar hablando Bro El pavo está gacho Como no se le escucha Mira hasta donde estaba El tío La mano Se puede ganar la partida ¿Eh? Tengo que poner un poco más serio Y tal Pero se puede ganar la partida Igualmente Pero bueno Lo dicho Sin más ¿Sabes? A ver A ver Tiene buena push El vigil este Que buena El vigil este Lo puede jugar bien El vigil puede ser Nuestra salvación A ver A ver Si me juega así Como un pavo Yo creo que no ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena amigo! ¡Let's go! Nada Es que buena Que buena Que buena Venga va Bien jugada Bien jugada Eso es Nice Yo lo que te digo Yo Que respeto también La gente que hace eso Porque la gente pues Crea contenido Hace contenido O juega los juegos Como les sale Los cojones No hay otra palabra ¿No? Pero yo Joder A mí me gusta hablar A mí me gusta comentar Mientras juego Me gusta el decir Por qué he hecho esto Por qué lo he jugado así ¿Sabes? Hay otra gente que no Hay otra gente que se dedica Solamente a jugar Solamente a jugar Enciende stream Y hace como si no estuviese en stream Sin leer el chat Sin... Estando simplemente en el juego Que lo respeto igual ¿Sabes? Pero esa no es mi manera De crear contenido ¿Sabes? Es muy simple Es muy simple No sé por qué me he puesto Jager Tío Me lo cojo casi siempre Me tengo que coger Otros personajes Tío Yo qué sé Me lo cojo ya por inercia ¿Sabes? Voy directamente a por ellos Pero bueno Vamos a ver Ya va A saberle caña Lo dicho chavales Abajo en la descripción Trenéis Mi Twitter ¿Dónde? No he visto No No Se ha ido Abajo en la descripción Trenéis mi Twitter Donde mañana Anunciaré algo muy top También lo anunciaré Por aquí por YouTube Pero Solamente se podrá Ver Tal Por Twitter ¿Vale? Así que Os recomiendo Que me sigáis en Twitter Si no me ha seguido amigo Sígueme Porque mañana Se viene Anuncio gordo Anuncio gordo Vale Vamos a reforzar aquí No tenemos más este Vale Tenemos tres ADS Vamos a poner uno Voy a poner uno en azul Aunque no creo que nadie Se quede por azul Pero Yo no sé Lo más seguro Es que esta gente Lo sé ¿What? Pues está muy bien La cosa Vamos a poner otro ADS aquí Me pensaba que eran ellos Bro Vale Vale Están ya en cocina Van a abrir la hatch Lo más seguro Es que se tire Bueno hay dos Confío en los giris Confío en los giris Confío en los giris Espera Ah me está holdeando ahí El Vigil bien Vale Eh He's low One dead One more Is dead Is dead Das was on hatch I think Hatch or drop Is on site V-site Buena No veis Que buena Bien jugado amigo Está bien Vamos ahí Ay vamos No sé qué es la que será Estos chavales Para ver Menos de lo que son Los del otro equipo La verdad Que son Se nota Se nota El Vigil Son gente A ver que los rangos son Bueno Que nivel son Perdón 186 Son un nivel alto 210 Un nivel alto 184 Un nivel alto Y 115 Bueno Eso ya no es tan alto Pero joder Son niveles altos No sé No sé Que rangos eran Eh Que ha dicho Vale Perfecto Vale Está jugando Traigan Me gusta Me gusta Vamos Vale chavales Eh Los cobre jugando Contra diamantes Bro Te imaginas No 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 creo que sean Bajo el rango Esta gente No juegan mal No juegan mal Hablan Está bien Vale Hostia No tengo la suerte Colgado No tengo la suerte Esto es cagada Me he cogido El castle Pensando que tenía La suerte Y tú Ah que se tiene la suerte Verdad Hostia ¿Dónde estoy yo Colgado? Escúchame Voy de lado Eh chavales Me pensaba que he llevado El mozi Tío What the fuck Voy de ladísimo Bro Voy De lateral Voy De maldito lateral Lo malo Vale Voy a poner aquí Una Un castle Oh Vale Voy a poner eso ahí Voy a poner una cámara Aquí No sé por qué La verdad Pero me apetece Vale Me va a quedar en dinero Eh chavales Yo creo Le voy a joder al pulche Pero escúchame Me quedo en dinero Han entrado en dinero Han entrado en dinero Vale Eso está reforzado Bien Vamos a ver Van a pulchearme dinero Voy a ver Si me puedo llevar Una kill Es verdad Que todas las alertas Tienes las alertas Quitadas Vale No Han entrado Tío Han entrado Fuck Le han faltado La de ese call Tío Que están ya adentro A ver No creo Que se la Está súper complicado Se le complica Se le complico A este pavo Se le complico Pues nada Con la ronda Tío Con la ronda Lecho Vamos a intentar ganar Esto Pero vamos Está súper complicadamente Igual Vale Lo dicho Chavales Me he cogido Un bandit Voy a intentar quemar Aunque no tengo Bueno Me habrá puesto Eso Creo que no me ha puesto Pero me va a poner ahora Vas a intentar hacer un poco De bandit Vamos a ver si me sale También digo No escucho nada Así que bueno No sé Este medio sordo Parece ser Pero Vamos a intentar Vamos a intentarlo Hacer La mejor Para ser ¿Same? No Se complicó Wey No me mames Toma ese Toma ese Pilga amigo Vale Vamos a votar Vamos a votar Vamos a votar Activa Hostia La que le falla Amigo Soy malísimo Me sugo para arriba Hostia Como que me llamo Manolo Escobar Kissplanting No Me está Holdeando abajo Es cierto Que estaba Holdeando La que le baja La que le falla Ya bro Amigo Te lo estoy diciendo Se nos complica Le falla Mucha A ese A ese Puto Este Le falla Mucho Bro Falla Mucho Bro Aquí falla Yo Aquí ha sido Inteada Buena mía No te voy a No te voy a mentir No te voy a mentir Aquí ha sido Inteada mía Vaya tía la que es Inteada Dios No le falla Le falla mucho Le falla mucho Bueno pues nada Nos vamos para ataque Vamos a ver que podemos hacer en ataque Vamos Aunque Hemos hecho mucho ya Le hemos metido tres rondas Para mi esto es un logro Yo esto lo firmo Puede ser nuestra última ronda Chavales Vamos a ver Que podemos hacer Ya te digo yo Como he dicho Yo estoy satisfecho Con lo que hemos hecho ya Para mi esto es un logro No pero yo que se Le hemos podido echar cara Sabes Yo que se Echar frente Ahí un poquito Se complica Se complica No quería decirlo yo Pero se complica La verdad es que F en el chat Por chinguelo No te vas a mentir Vale Voy a abrir aquí Y voy a desear No Que hijo de puta Tío No Que cabrón No 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 Forzar bro Que me pasa Con los sonidos Tío No Se complico Se complico Buena Vamos amigos Que si No bro Te colompeaste Va va No nos colompeamos Doc is in bikes Ok Doc is still on bikes And garage Under the stairs Still there No 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 Is still there Still there Doc is still there En serio Vamos a perder La verdad La verdad es que Muy Tío pero planta amigo Haz algo Por Dios Oh 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 Manolo Vamos Manolo Por tu sangre Manolo Por Dios Manolo 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 Detrás Tres diamantes Y un platino uno Contra cinco pacos Nos vemos Nos vemos En el próximo vídeo Gracias por ver el video.